Como todo entrenador Pokémon sabe, todos los cambios y ajustes relacionados con su equipo se realizan en los PCs de los centros Pokémon. Esto es lo que se conoce como el sistema de almacenamiento Pokémon, fundado por Bill y mejorado sucesivamente por varias personas a lo largo de las generaciones. Pero, ¿sabías que los personajes que trabajaron en esta red tienen un nombre relacionado de algún modo con el mundo de la informática? Bill, el creador del sistema, es una referencia a Bill Gates, el director de Microsoft. Aredia, quien mejoró el funcionamiento de las cajas en la tercera generación, debe su nombre a los términos red y multimedia, de forma similar a su hermana mayor, Nereida. No, no está Nereida, sino esta, la ha encargado de guiarnos en Pokémon Box. Celio, quien hizo posible la conexión entre Joen y Kanto en rojo fuego y verde hoja, es el acrónimo de la base de datos online de las bibliotecas militares de los Estados Unidos. Tecla, desarrolladora del sistema ensino, viene de… bueno, de Tecla, no creo que sea necesario explicar este. Por algún motivo, este patrón paró con la quinta generación, a partir de la cual los nombres de estos personajes empezaron, al igual que el del resto de profesores Pokémon, a inspirarse en vegetales, como Trufa, Eulalia, Oliver, Hilario, de Trufa, Eucalictus, Olivo y Lirio, respectivamente. Una de las opciones que el sistema de almacenamiento Pokémon nos permite, es la de liberar a un Pokémon que hayamos atrapado. Sin embargo, existe la posibilidad de que el juego nos impida desprendernos de él, regresando el Pokémon después de liberado. Esto sucede cuando el Pokémon al que tratamos de liberar, es el único en nuestro haber que cuenta con un movimiento necesario para avanzar en el juego, como Surf o Fuerza, y es el modo del juego de evitar que nos quedemos estancados sin posibilidad de avanzar. No obstante, el juego no prevé todas las posibilidades, y quedarse atrapado sin posibilidad de seguir, aunque complicado, sigue siendo posible. Por ejemplo, en la ruta 226 de Sinnoh, un pescador en una diminuta isla, nos intercambiará a nuestro Phineon por su Magikarp. Magikarp no aprende Surf, por lo que si ese Phineon que le intercambias es el único Pokémon de tu equipo capaz de aprender Surf y no tienes a nadie con vuelo o teletransporte, no tendrás forma alguna de atravesar el agua para salir del islote y regresar. La última opción que te quedaría en ese caso sería pescar y encontrarte con algún Pokémon que aprenda Surf, o alternativamente, dejar que debiliten a Magikarp para regresar al centro Pokémon o lograr que ese evolucione a Guiarados para enseñarles Surf. No obstante, si no tenemos ninguna caña de pescar en el inventario y hemos guardado la partida dentro de la isla, no quedarán más opciones que empezar una partida nueva o quedarnos por la eternidad acompañar a este montañero. Situaciones como esta pueden forzarse en todos los juegos de Pokémon excepto Rubí Omega, Zafiro Alpha, Sol y Luna, donde el ultra vuelo y las Pokémon Turas fueron introducidos, probablemente como respuesta a este escenario. Sabemos que la música es una de las partes más importantes de los videojuegos de Pokémon y, en algunas ocasiones, guardan secretos que fácilmente pueden pasar desapercibidos. Uno de los ejemplos más evidentes de esto es el tema de batalla contra los Tapus en Pokémon Sol y Luna. En este agresivo y bélico tema pueden escucharse unos coros de fondo que resuenan durante el transcurso de la melodía principal. Estos son en realidad palabras y frases en hawaiano que, según jugadores autóctonos, dicen concretamente Prepárate, Espíritus Poderosos, Espíritu Guardián y Prueba. Otros ejemplos de esto son el tema de Acromo, que introduce una cuenta atrás y, sobre todo, el tema de batalla de Gechis al final de Pokémon Blanco y Negro, que es una variación del tema de batalla de Arceus, en el que se escuchan unos coros aclamando penitencia, en referencia a la megalomanía de este personaje, su percepción de sí mismo como dios y su obsesión con hacer sufrir a todo aquel que se atreva a interponerse en su camino. En Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, si cuentas en tu equipo con un Veldum Shiny entregado en un evento especial, Máximo tendrá una frase especial en que dirá que este le recuerda aquella vez que luchó contra Raikwaza junto a un joven y su Charizard negro. Esta es una referencia directa a Alan y al episodio especial del anime en que éste hacía aparición junto a su Mega Charizard X, y es que es sabido que a Game Freak le gusta esconder referencias en sus juegos a universos completamente distintos dentro de Pokémon, como un entrenador de Pokémon XD, Tempestado Oscura, que dice haber oído de un entrenador que tiene el mismo equipo que él. Su equipo consta de un Cacnea y un Chaimeko, y es una referencia clara a James, el miembro del Team Rocket en el anime. También, en la versión francesa de Rubí Omega y Zafiro Alpha, el líder de gimnasio marcial, dice literalmente haber descubierto el verdadero poder observando al Fossil Helix durante días y días, lo que es una referencia directa a Twitch Plays Pokémon y la religión que se formó en torno al Fossil Helix. El Pokémon Wailord, con 14 y medio metros de altura, es considerado el Pokémon de mayor tamaño de todos. Debido a esto, en el juego Pokémon Ranger Sombras de Almir, este es el único Pokémon que no es necesario capturar para registrarle, pues el directorio dice de él ser demasiado grande como para atraparle. A pesar del colosal tamaño del Pokémon, según la Pokédex pesa solamente 398 kilos, y probablemente se trata de un error de diseño, pues ese peso le haría menos denso que el aire. Otro Pokémon del tipo agua de la tercera generación muy interesante es Relicant. A pesar de no existir de momento fósiles de este Pokémon, Relicant es aún más antiguo como especie que varios de los Pokémon fósiles, datando los primeros ejemplares de hace unos 100 millones de años, según la Pokédex. Estos dos Pokémon son en Rubí Zafiro la llave para acceder a la cámara sellada, la inscripción al final de la sala de esta, dice el lenguaje braille, primero Relicant y al final Wailord. Para desbloquear la siguiente sala y seguir investigando el enigma de los reyes, debemos tener, como dice el mensaje, un Relicant al principio del equipo y un Wailord al final. Y la razón por la que estos dos Pokémon son elegidos es por representar el tema general de la tercera generación, la relación entre mar y tierra. Relicant está basado en el Kalecanto, el ser vivo marino más cercano a los vertebrados terrestres. Wailord, por otro lado, es justo el contrario, está basado en una ballena en representación de los cetáceos, cuyos ancestros habitaron antiguamente la tierra, pero fueron adaptándose con el paso de los años a la vida marina. Pruebas de este origen son sus aletas pectorales, similares a manos, y su capacidad de respirar en la superficie. La contraposición de estos dos Pokémon es la llave que abre la puerta al enigma, y es ese espíritu de exploración el que hace de estos juegos algo realmente especial. Si eres fan de Pokémon, probablemente ya sepas algunas cosas sobre cómo esta saga nació. Hay una leyenda en particular que habla de cómo Satoshi Tajiri, creador de la saga, era en su infancia un fanático de salir a explorar la naturaleza y coleccionar insectos. Ya adulto y dentro de la industria de los videojuegos, un día vio un grupo de niños jugando a la Game Boy, con sus consolas conectadas por el cable Link. En ese momento se imaginó insectos de todo tipo recorriendo el cable Link como puente entre las dos consolas. Eso le llevó a interesarse por la Game Boy, como una oportunidad de brindar a los niños de entonces, la oportunidad de cazar criaturas, como él hizo en su niñez. En la Torre Batalla de Pokémon Cristal podemos enfrentarnos de vez en cuando a un cazabichos llamado Tajiri, en referencia a toda esta historia. En la misma Torre Batalla se hace también referencia a más personajes relacionados con la saga. Como un guitarrista llamado Masuda, en referencia a Junichi Masuda, cofundador de Game Freak junto a Tajiri y Sugimori, compositor de la música de la primera generación, y el científico Mori y la profesora Kawakami, en referencia a Kito Mori y Naoko Kawakami, presentes en los agradecimientos especiales de los créditos. Otro caso de este tipo de referencia se da en Rubi y Zafiro. En la Recípolis nos encontramos con una amable joven llamada Dulcinea, que nos cuenta que se mudó allí con sus padres para que ella pudiese crecer sana y fuerte. Su nombre en español viene de Dulcinea, el personaje del Quijote, pero su nombre en japonés, Kiri, es una referencia directa a la hija de Junichi Masuda, recién nacida con la salida de Pokémon Rubi y Zafiro en Japón, y en la que este personaje se inspira. Pero es todo por hoy, realmente disfruto mucho de hacer esta clase de vídeos y pongo mi mejor esfuerzo en seguir encontrando secretos y curiosidades que te sigan sorprendiendo a día de hoy. Si te gustó, puedes compartir el vídeo con todo aquel que creas que le puede gustar, así como revisar el resto de vídeos de curiosidades de mi canal. Puedes también seguirme en las redes sociales para contenido extra y proponerme cualquier tema que te gustaría que tratara. Nada más, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!